¡Dale, dale, dale! ¡Eh! ¡Cuidado ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale atrás! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Sin dar gas, eh! ¡Sin dar gas pa' nada, eh! ¡Porque empezó bien, ya! ¡Estaba arriba, eh! ¡Qué arriba, ¿no? ¡Sí! ¡Arriba de todo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Cómo amortiguo, eh, cuando llegan aquí, esas puertas, eh! ¡Increíble!